Buenos días, mexicanos que nos escuchan cada semana en este programa Mexicanos por España. Esta semana quiero dedicar este espacio a la exposición Plus Ultra que se está exhibiendo en Madrid, concretamente en la Casa de México. Me ha llamado mucho la atención porque justamente algunas de las piezas han salido de Cádiz y lo más curioso es que justamente la Hermandad de la Caridad, que tiene a su cargo la gestión de la Iglesia de San Juan de Dios, es la propietaria de la pieza principal de dicha exposición. Se trata de la escultura de Jesús atado a una columna de plata, haciendo una analogía con el personaje mitológico de Hércules, cuyo emblema se encuentra reflejado en el escudo oficial de la provincia de Cádiz. Nos asombran estas coincidencias y agradecemos a la Hermandad de la Caridad, que ha sido la primera en acoger nuestros eventos de México, como han sido las posadas y las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, ya que siguiendo su origen hispanoamericano, resguardan la colección de las galeonas que integran la Ruta Mariana de Ultramar, de cuyo proyecto les hemos hablado en otras cápsulas. Según la mitología, no enterrae Plus Ultra, que significa no hay tierra más allá, en la inscripción que tenían las columnas de Hércules, que colocó al separar ambos lados del estrecho de Gibraltar, para marcar el límite del mundo hasta entonces conocido. Por cierto, se dice que una de las columnas se encuentra situada físicamente en un pequeño castillo que el paso del tiempo lo ha dejado desnudo en el mar. Concretamente hablamos del poblado de Santipetri, donde en la época romana se construyó una calzada que unía este castillo con el de San Sebastián y que actualmente indica a los barcos que su llegada al puerto de Cádiz está próxima. Aún se conservan algunos vestigios de dicha calzada que se pueden observar cuando la marea es muy baja, pero sigamos con la exposición. Con el descubrimiento de América y la consiguiente expansión española, el lema Plus Ultra se retomará para designar estos nuevos territorios donde la nueva España, hoy México, se convirtió en otra patria para muchos emigrantes españoles. Resultado de lo anterior, repartida por toda España, se conserva una gran cantidad de esas asuntuosas piezas, cuyos dispares estudios las han ido descubriendo para la historia y el arte, como un patrimonio compartido entre México y España. Es así como a partir de una cuidada selección y teniendo siempre en cuenta la idea de Plus Ultra de ir más allá, en esta muestra se ofrece un novedoso recorrido por diferentes conjuntos de estas obras. Sin olvidar las lecturas que las exploran desde un contexto común de sus formas, historias y particularidades de las sociedades y momentos en los que se originaron. Se propone ir un poco más allá para buscar los elementos que las singularizan y las hacen destacar como aportaciones mexicanas. Les cuento que las piezas que se exhiben en la Casa de México son de un valor incalculable, pero que en sí misma la Iglesia de San Juan de Dios es un verdadero museo y contiene una gran colección de piezas de platería de la época de los cargadores de Indias. Para los que están en Madrid, no se pierdan esta exposición que finaliza el día 14 de febrero. Y para los que están en Cádiz, pueden preguntar en la propia Iglesia de San Juan de Dios, justo al lado del ayuntamiento, ya que tienen visitas guiadas previamente concertadas. Hasta aquí mi reporte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Mexicanos en Andalucía Olín. Desde Cádiz se despide Gabriela Alejo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.